De que hay una fuerza grande, una fuerza pujante... Hola, buenas tardes. Y ante la solicitud que el gobierno nacional le hizo al Ministerio de Trabajo de declarar como ilegal el paro de Azonal Judicial, pues los administradores de justicia se ponen a esta exigencia asegurando que la única competencia para hacer este tipo de actos la tienen los jueces, exactamente el Tribunal Presidente de Azonal en Santander, Juan de Dios Solano. Se completan ya cerca de 24 días de paro. Exactamente, entonces, ¿en qué va este proceso? Que empiecen a hacer la paz concediéndole a los trabajadores judiciales lo que por ley se merecen y lo que ya el gobierno dijo que nos merecíamos, pero que en la práctica no lo está concediendo. La responsabilidad de no atender al público no es de nosotros, porque es que es un mecanismo incluso enmarcado en lo constitucional, porque si hay derechos de asociación, esto que ustedes ven aquí en este momento es un reflejo de ese derecho de asociación. El poder decirle a nuestro patrón, que es el gobierno, decirle cumple con una ley que ya existe, que ya empezó a cumplir con los magistrados del tribunal, que en este momento se están ganando 19, 22 millones de pesos, mientras que un juez solamente se gana 5 millones de pesos y de allí para abajo viene la asimetría salarial. Entonces, realmente, va a ser mucho más rápido el arreglo que estamos pretendiendo nosotros hacer con el gobierno nacional, que el poner en práctica una medida que de verdad no le van a dar fruto de inmediato. Que le bajen a esos 7 años la ministra, una vez dice 7, una vez dice 6, una vez dice 5, de pronto ya va a volver a ser quinceañera otra vez diciendo que son 15 años. Que sea seria la señora ministra en este sentido, es lo que le pide a la señora judicial y que si no es capaz con esto que renuncie. Muy bien, continúa entonces en la asamblea permanente todos los funcionarios judiciales a nivel país, acá en Bucaramanga, como ustedes lo observan, el Palacio de Justicia continúan con sus puertas cerradas. Esa es toda la información, ustedes continúen con más oídos de noticias. Muy buenas tardes.